y se recupera en su casa tras ser dado de alta. El abuelo que resultó herido en un accidente donde murió su esposa y otros dos familiares sufrieron heridas, uno de ellos aún está en condición crítica. El hecho ocurrió en Peekskill, Nueva York, donde se encuentra Esperanza Ceballos y nos dice más en una historia que solo verá en Noticias Unidas. Saludos, Catiria. Muy buenas noches. Sale del hospital luego de una semana de estar interno, pues sale para sepultar a su esposa. Es cinco días después de este accidente que le dicen que ella había fallecido. José Lalvay, de 71 años, no sale del dolor de las heridas que le provocó la embestida del auto que lo golpeó a él, a su esposa, hija y nieto. Pero la pena lo ahoga desde el momento que recibió la noticia y que desconocía que su compañera de 51 años de matrimonio, su amada, perdió la vida ese trágico día. Mi hija está en el suelo y en la camilla para llevarlos a la ambulancia. Y digo, mi hijita y mamita. ¡Ay, mi esposa! Y es que la tarde del 27 de mayo en la avenida Hudson y la calle Washington en Peekskill, Nueva York, mientras caminaba con su familia, una conductora, que aparentemente iba a exceso de velocidad, impactó un auto estacionado y el vehículo los golpeó. No sé qué me pasaría. Creo que me ha hecho soñar. Yo me doy cuenta que he estado rodando. Soy la Florencia Chingre, de 69 años de edad, madre de siete hijos con 14 nietos. Murió de severos traumas. Su nieto de dos años aún está en estado crítico en el hospital de Westchester Medical Center. Y su hija, que también resultó herida, fue dada de alta. Sí, estamos muy felices, estamos bien, abrandando. ¿Qué será de pasar más haciendo viejo? La familia ecuatoriana, mientras tanto, aboga por la recuperación de los heridos. Aquí le hicieron una cirugía, todo esto. Tuvieron que coserla porque se había partido. Desde aquí hasta acá. Toda esta parte estaba bien hinchada en la cara. Estaba bien grave mi papá. Y como las flores le gustaban a la abuela, cortaron decenas en su nombre. La familia que llevó a cabo la novena a Soy la Chingre, en donde amigos y familiares se unieron al dolor que los sacude. Pidame Dios, la bien santísima, que me haga la justicia. Amén. Bueno, la conductora aún no ha sido apresada, mientras que los servicios fúnebres de la abuela serán efectuados el viernes 16 de este mes. Esta es toda la información reportando en vivo Esperanza Ceballos desde Pittsfield. Retorno contigo, Catiria, a los estudios.